Mi nombre es Sandro Ibáñez y soy el director de Agrobol. Quiero invitarle muy cordialmente a la Gran Peña Solidaria en beneficio de nuestros hermanos Chiquitanos. Este evento se realizará el día domingo 8 de septiembre a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche en Portales Restaurant. Se tendrá música, danza y la mejor comida de la gastronomía boliviana. Este es el momento de unirnos por una causa noble que era de ayudar a nuestros hermanos en desgracia. Todos somos Chiquitanos. Los esperamos este día.